Berimbe Haperot, Aleluya Hatsamea Sefirat Haomer Las bendiciones de los siete cielos se derramen sobre ustedes, amigas y amigos Feliz celebración de la cuenta sagrada del Omer Esta es una nueva clase relámpago de Mejubal Kabbalah Kadosh Donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra Aleluya, Baruch Hashem, Hashem y Baruch Les habla vuestro anfitrión Moreh Nandasuta Hoy les hablaré de los misterios y secretos de precisamente la cuenta de el Omer Sefirat Haomer Hoy se va a celebrar ya el segundo día de esta cuenta sagrada del Omer Que son siete semanas, cuarenta y nueve días Hasta llegar al festival de las cosechas, Shawot Que sería el día cincuenta Baruch Hashem, Hashem y Baruch Y les voy a relatar la bendición para la cuenta sagrada del Omer Se dice así Baruch Hatá Adonai Eloheno Melech Haolán Ashel Kidesano Bemisbotá Bexibano Alsefirat Haomer Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del Universo Que nos ha santificado con tus preceptos y nos ha ordenado sobre el conteo del Omer Esta bendición se recita antes de contar los días y semanas Entre las festividades de Pesaj Que es Pascua Y Shavuot, el Pentecostés Período conocido como la cuenta del Omer Entonces Hay mucho conocimiento sagrado Les voy a explicar En la cuenta sagrada del Omer se utilizan de las diez sefirot Del árbol de la vida, siete de esos sefirot Que se le llaman los siete sefirot De El mundo físico Sí Estos siete sefirot son Precisamente Los hijos e hijas De la Madre Divina Ahava Binat Ima Que es llamado El rostro pequeño Seir Bampin Geset Keburat Tiferet Nexat Hot Yesot Y se le agrega Mahut Sí El reino material Y en cada una de estas semanas Que contiene siete días Se recita una bendición Donde Por ejemplo El primer día Se dice Que es la semana De Geset El primer día De la recitación del Omer Donde Geset Se encuentra dentro de Geset En lengua sagrada hebrea Es Geset Selef Geset En el día de hoy Sería De esta forma Que se encuentra Que es La semana De Geset Y el cual es El segundo día Es la sefirah Geburat Así que hoy Hay una fusión Un encuentro De Geset Y Geburat Y así Va a ser Por todos los Días de esta semana Mañana va a ser Geset Con Tiferet Pasado Mañana va a ser Geset Con Nexat Después Geset Con Hot Después Geset Con Yesot Y después Geset Con Mahut Y esto es muy importante Que lo sepan Siempre Se debe decir El Primeramente El día De la semana Es decir Se debe decir La semana Que en este caso Es Geset Que la segunda Semana sería Geburat La tercera Sería Tiferet La cuarta Sería Nexat La quinta Sería Hot La sexta Sería Yesot Y la séptima Sería Mahut Se dice Primero La semana Geset Se ve Dentro Ves De El día Hay quien recita Y dice De esta forma Dicen Primero El número Del día Después Dentro De la semana Es decir Hoy sería Geset Que es la semana Sebet Que es dentro De Geburat También hay que dice Geburat Sebet Geset Es decir El día Segundo Dentro de la semana De Geset Barukashe Hacen Barukashe Todo esto Se lo voy a ir Explicando Con gráficos Donde les voy a ir Recitando Bendiciones Muy importantes Sobre todo Debéis saber Que en cada día De la semana Se recita Una porción Del Ana Bekoa Y se recita De Los Ocho Versos De Tejelín 67 Se recitan Uno De los Siete Versos Porque el primer Verso De Tejelín 67 Se aparta No se recita Es una introducción Y se recita El primer Verso En En el plano Interior Espiritual Pero el segundo Verso sería Para el primer Día Este Seis Versos Para El segundo Día El cuarto Verso Para el tercer Día El quinto Verso Para el cuarto Día El sexto Verso Para el quinto Día El séptimo Verso Así Deben entender Que son Siete Versos De los ocho Versos Que se van a recitar Y están conectados A los siete Días de la semana El segundo Verso Con el primer Día El tercer Verso Con el segundo Día Así Hasta llegar Al octavo Verso Que es el séptimo Día De Tejelín 67 Y debemos También saber Que la porción Las siete Porciones Del Anabekoa Se van pronunciando Según El día Establecido De esa semana Por ejemplo La primera porción Tocó ayer Que fue Para el primer día De la semana Hoy va a tocar La segunda porción Y así La tercera La cuarta Quinta Sexta Y séptima Según los siete De la semana Y esto lo vamos a hacer Los cuarenta y nueve días De las siete semanas De la cuenta sagrada Del Homer Hasta llegar A la recogida Final de las cosechas Sabot Deben saber también Que se utiliza El simbolismo sagrado Del CBT Segular O la protección Del CBT Que se encabeza Con ese pensamiento En su meditación Kavanot Que proviene Del Tejelín 16 Versículo 8 Que dice He puesto Hashem Kadosh Baruj Hu Yugei Bajei Delante de mí Siempre En todo momento Y deben entender Que eso es Lo que encabeza En realidad La meditación Del CBT Que es donde Se encuentra Guardado En este Esquema Gráfico sagrado De la meditación De la meditación Kadosh De Mecubal Kabbalah Kadosh Los siete versos De Tejelín 67 Siendo siete brazos Contando De izquierda A derecha El verso Número dos Hasta el verso Número ocho Siendo los siete días De la semana ¿Sí? Baruk Hashem Hashem Baruk Seguimos Cuando Recitamos Cada uno De De estos Versos Debemos saber Que hay Un notarión Segular O Palabra Oculta Vedada Ante los ojos Inicos Del que Nos respeta Y busca La verdad Sagrada Una palabra O Acróstico Sagrado O notarión Segular Por cada uno De estos versos A la vez Que por cada Porción De Anabeshoa También Hay un notarión Segular Por cada día De la semana Baruk Hashem Hashem Baruk Hay que Buscar Dentro De nuestro Centro Corazón La paz El equilibrio El equilibrio El fundamento Para recitar Todo este contenido Sagrado ¿Sí? Baruk Hashem Hashem Baruk El Tejelín 67 Empieza por el verso Número 1 Traducido al castellano Que dice así Para el líder Verso Verso Que se escribe En el CVT En el primer brazo A la izquierda Del CVT Segular Que sería Siempre para el primer Día de la semana El tercer verso Que sea conocido En la tierra Tu camino En todas las naciones Tu liberación Que sería para el segundo Día de la semana El cuarto verso Los pueblos Te alabarán O Dios Todos los pueblos Te alabarán Que sería Para el tercer Día de la semana El quinto verso Las naciones Se regocijarán Y quitarán De la guía Porque tú Gobiernas Los pueblos Con equidad Tú guías Las naciones De la tierra Paracelar Que sería Para el cuarto Día de la semana Y se encuentra Ese verso Muy importante En el centro De la menorá En el Candelabro De la menorá En el centro Donde se encuentra La vela central O Chemash Que es la Vela guía El brazo guía Este verso Quinto Cuenta con Cuarenta y nueve Letras Como Los cuarenta y nueve Días De La recitación O conteo Sagrada De la menor Bien Y ahora Vamos Al sexto Verso Que dice así Los pueblos Te alabarán Oh Dios Todos los pueblos Te alabarán Que sería El quinto día Y seguimos El séptimo Verso Que la tierra De su producto Que Dios Nuestro Dios Nos bendiga Que sería El séptimo Día Y el octavo Verso De Tejerín 67 Que Dios Nos bendiga Y siga Y siga Revelenciado Hasta los confines De la tierra Que sería El séptimo día De la cuenta sagrada De dos días De los días De los homer En cada semana Barukashen Arsene Baruk Espero que vayan tomando cuenta Tomando nota De estos conocimientos sagrados ¿Sí? Bien Les voy a mostrar un ejemplo de un seviti Para que se den cuenta De cómo De izquierda a derecha Se hace La recitación de Tejerín 67 En la parte de arriba El Tejerín 16 Versículo 8 Barukashen Hashemun Baruk Este es uno De los tantos Ejemplos Este es otro De Siviti Segular Siempre se lee La lectura De los escaneos De izquierda a derecha De arriba Para abajo Por cada Uno de estos siete versos De Tejerín 67 Barukashen Hashemun Baruk Este es otro Diseño De Tejerín 67 En forma de Siviti Segular Barukashen Hashemun Baruk Siempre recuerden Descanear De Izquierda A derecha Los siete horazos De la menorada Del civiti Segular Este es otro Ejemplo Les voy a mostrar Muchos ejemplos Aquí podéis ver Más Ejemplos Del civiti Segular Que encuentra El misterio Del conteo De la homera Allí Aquí pueden ver Otro Ejemplo El civiti Segular Recuerden Siempre Escanear De izquierda A derecha ¿Sí? Aquí pueden ver Otro ejemplo Del civiti Segular De Tejerín 18 Verso 6 Con Tejerín 67 Barukashen Hay muchos estilos Según la escuela De Kabanot De meditación hebrea De Mekubal Kabbalah 14 De Civiti Segular Aquí les muestro Este Barukashen Ashan Baru Recuerden Siempre escanear De izquierda A derecha De arriba Para abajo Este es otro Ejemplo Más Todos estos gráficos Se los voy a ir Proporcionando A medida De que se vaya Desarrollando Aún más Este contenido Sagrado Bien Es importante Que Deben notar Las siete ramas Contienen versos Que están colocados De lado Las palabras De cada verso Se extienden De arriba a abajo Es costumbre Que a medida Que las palabras Comienzan a doblarse A girar Mantengamos La civiti Erguida Enfocándonos Para poder leer Los versos Sin girarlas De ninguna manera Por supuesto A medida Que uno Lo lee Se debe considerar El significado Y significado De cada línea Hay 49 palabras De Tejelín Que se relacionan Con las partes Del cuerpo De la menorada Estas palabras Comienzan Con el versículo 2 Elohim Hacendanao Bigba Reino Que Dios Tenga misericordia De nosotros Y nos bendiga Es una tradición Común Que los siguientes Siete versículos Vayan de izquierda A derecha Un verso Para cada uno De las ramas Incluido El eje central Este es el orden Del encendido De las velas El mismo orden En que se deben Encender las velas En Hanukkah Aunque los versos Se pueden decir En cualquier orden El único requisito De nuestra costumbre Es decirlo En forma de menorá Baruch Hashem 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 Y Baruch Bien Y ahora Vamos a A pasar A más La Arkadosh A más conocimiento Sagrado Recuerden Que se recitan También Las seis porciones De la Anabekoa Baruch Hashem Hashem Baruch Bien El primer día De cada semana Se debe recitar Anabekoa Gedulah Yemini Hatatil Cerurah Si En este caso Está conectado El primer día De la semana Que nos conecta A Geset Y la primera Semana Es la semana De Geset Si Baruch Hashem Hashem Baruch Donde tenemos La primera Notarigón Para ese Día de la semana Que es Aleph Bet Gimel Yutav Sadi Si Aleluya Que nos conecta Al primer día De la semana A John Richon Y así es Hoy El segundo Día de la semana Pero en este caso Es el segundo día De la recitación De La cuenta Sagrada del Omer Si No es precisamente Solamente por Día de la semana Sino Por los días De la recitación Del Omer Baruch Hashem Hashem Baruch Donde hoy Se dirá A Acepta la canción De tu nación Elévanos Y purificanos O impresionante Caber Rinat Ameja Sagaveteno Cajareno Nora Si Y así Vamos Diciéndolo Cada verso De la Anabekoa Según el día De la semana De la recitación De la cuenta Sagrada del Omer Baruch Hashem Hashem Baruch Empezando Yesod Geburat Que hoy Tiferet Que mañana Nexat Jod Yesod Y Mahod Aleluya Baruch Hashem Hashem Baruch Si Y se darán cuenta La bendición Que se reciba Prepararnos Para recibir Al final El día 50 Después El día 49 Recibimos La bendición De los mandamientos De la Torah De la Torah Con las cosechas Porque está conectado A la recolección O colecta De las cosechas Aleluya Baruch Hashem Quiero también Quiero decirles Que hay un verso Que siempre se dice En el Shema Israel En la recitación De Shema Que se hace Tres veces al día Que es un verso Que se recita En silencio Que se dice Baruch Que es el séptimo verso Más bien Es el octavo Verso Que va después Del séptimo verso De la recitación Del árabe Koa Que tiene Un notarigón Sagrado Si O acróstico Sagrado Oculto Que es Que tiene un nombre Sagrado Que dice Bish Hamelu Bish Hamelu Es un nombre Sagrado El Eterno Baruch Hashem Hashem y Baruch Si Y seguimos Recuerden Todas estas bendiciones Que vamos a recitar En este periodo De tiempo De cuarenta y nueve semanas Que el Eterno Les dé Grandes bendiciones Grandes méritos A que practiquen La cuenta sagrada Del Homer En estos cuarenta y nueve días Y en el día Se encuentra Recogen la cosecha Espiritual Material De esa semilla De amor Hacia el Eterno Y a sus mandamientos Mismot Para seguir Dar cumplimiento A que aquel justo Que siempre Recogerá Justicia De los cielos Aleluya Baruch Hashem y Baruch Y esta fue una clase Relámpago De Mecubal Kabbala Kadosh Donde los misterios Y secretos De los cielos Son revelados Aquí en la tierra Les habló Vuestro anfitrión Morey Nanda Suta Feliz celebración Feliz celebración De la cuenta sagrada Del Homer Aleluya También recuerden Que estamos también En el periodo De la celebración De Pesach De la Pascua Aleluya Estamos ya En el tercer día De la Pascua Hacsa Mea Pesach Haberim Haberot Aleluya Amén Salad Amén Salad Shalom Mubrajo Paz y bendiciones Amén